¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace una vez en un mágico lugar llamado la isla de Inway Había dos hermanos, uno que se llamaba Mujete y otro que se llamaba Mokmen Ellos vivían sin ningún inconveniente, sin ningún problema Cuidados por una señora ya grande que se llamaba Ketle Un día estaban caminando fuera de casa Aunque la señora Helden les había advertido Y terminaron en el lado incorrecto de las vías Y entraron al casino de El Diablo ¡WTF! ¿No? Clásico, ¿no? O sea, me confundí y termino en un casino, ¿no? En el casino... Bueno... Vamos a avanzar un poquito En lo que es esta parte de la historia Porque pues este solo quiero mostrarles lo que es el gameplay Y no tanto... No tanto lo que vendría siendo la historia Ya si les gusta este jueguito Pues quizás más adelante Subamos lo que es la campaña completa Aunque la campaña realmente está dividida Por lo que son niveles Por lo que veo Bueno, por lo que he leído Más que nada Y lo primero que me salga a la mente Es que realmente el dibujo Lo que viene siendo el arte está muy chido Pero como nunca le quieren deber al diablo Ustedes no quieren deber al diablo Este es un juego de plataformas Estos son los problemas, ¿no? Que realmente el juego está En inglés O si no estás mucho en inglés Quizás no te entiendan mucho de la historia Pero pues... Este es un juego de plataformas Ah, me dieron una poción Realmente nada más hay que ir saldando ahora ve y usa WTF que chido se ve chido la salida y yo puedo hablar con él ok, vamos a ver el tutorial que veamos el dibujo está muy chido, el arte es muy chido como si fuera un dibujo de los años 30 realmente no me crean yo no sé cómo eran los dibujos de los años 30 pero pues, eso dicen que eran a mano, no eran tan de computador o sea, hace hacia abajo para agacharse A para saltar Y, ok, con ya un pequeño dash, hacia abajo y A para bajar hacia abajo, esto es cualquier plataforma, X para esperar RB con esa punta 3 niveles de apuntar 3 niveles de apuntar ok hay que desbararle a Touchet orale le presiona A mientras estás en el aire para interactar con los objetos rosados y que den un orale eso se llama, eso es Parry ¿qué te fue que haces eso? bueno, mueres hay que hacerle tu fantasmita y le das ya con eso queda ok ok WTF ok coleccionadas para comprar ítens de la tienda eso es todo no 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 realmente no me canso decir que las pinches dibujos están muy padres solo por el diseño este juego debe estar ahorita debe correr a 1080 ah este es el Overworld ok son las islas que es el mapita que van a ver este juego va a estar en el 80 pero según yo va a salir una versión si van a tener el Xbox One seguro va a venir una versión de la bata salir a 4K vamos a hablar con este vato si van a tener el 4K si van a tener el 4K bueno, de la misma manera voy a correr y saltar y no me daré una mano WTF ok bueno, me diaron esta cosa estas maneras sirven para comprar cosas en la tienda me imagino que esta es la tienda el emporio del Porquium Ok, tengo cuatro pibes ¿Saben las cosas que puedo comprar? Ok, ¿qué es esta madre? Un chaser Un range Heart Spread Son diferentes tipos de disparo por lo que veo Bueno, antes de comprar algo Voy a jugar un nivel Para ver qué Qué tan complejo está Igual eso dicen El juguito está bien perro Es una clase de Dark Souls Ok, dificultad regular No puedo tirar, no, hay una moneda ahí Encabronada Hay una moneda encabronada Este es el primer nivel Esta shit ¿Aquí no puedo avanzar? Este es Ok Kupi la Grande Ok, sí, se mueve Lo único es lo que ha Cutting corners Encuenten el shark Lo veo Vamos a jugar este nivel A ver qué pedo Este es su nivel Los niveles están repartidos A lo largo del mapa Ustedes entran Que corre Y dispara Y dispara ¿What the fuck? Ok Ah, pinche No, no Pinche Fue, están muy padres Pero Digo, no es por El chingado del diseño Está bien chingado Ok 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 ¿Tú? ¿Tú? No lo veo Okay. ¡Y esto! What the fuck! Mi vida es la que está abajo, ¿no? ¿No? ¡Qué peor! Okay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, mierda. Ah, mira qué chingada. Mira qué tan avanzada, señor. ¿Me quitan todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene que preocupar? ¿Más rata? Cuérete, bueno. Cuérete, cuérete. ¡Qué pego, qué pego! ¿Y aquí qué? ¿Qué? ¿Cómo me arrasan? Ok. ¿Viste cómo me agarran? ¡Ah! Vamos a agarrar esta. ¡Ah! ¡Qué pego, qué pego! ¡Qué pego, qué pego! ¡Fuerte, fuerte! ¡Guevo! ¡Toma! ¡U, toma! ¡Levantate! ¡Levantate! Cuérdate, huevo. ¡Guevo! ¡Guevo, bravo! Así tiene un buen nivel Esos niveles Entonces por lo que veo Te sirven Para agarrar monedas Ok Un nuevo nivel Ok Muy bien 4 de 5 Y mismo que puedas repetir el nivel Para agarrar las monedas que te faltó ¿No? Pues yo me imagino Ah, huevo ¿Y estas madres qué son? Sí, no sé Ahora lo voy a poner simple No sé qué pedo es esta madre ¿Qué pasa? Hazme jefe No vamos ¿Qué más? ¿Qué pedo? Parry ¿Qué más? ¡Muy! 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 ¿Qué pasa, que pasa? No, no, no Puta Ah, shit Ah, mira, ya menos moría, vale Ok Ok A ver A ver A ver A ver Seguro no pasa, está muy sencilla A ver A ver Disparar, voy a disparar A ver A ver Un super disparo, ahí está Un super disparo Un super disparo, ahí está Termina el universo sin que te dispara Sin que te ataque Lo desbloqueo que pasa Taking Aims Que derrota al universo Nivel C Que peor Ah, entonces los niveles Te sirven Para desbloquear Cositas Cositas Bueno Entonces vamos a poner regular Ok, ah, ok, entonces ya está suficiente para comprar algo Vamos a comprar algo Vamos a comprar algo, pupu Ok Ok Una Esta es vida, ¿no? Sí Una bomba Ok, vamos a... Vamos a comprar esta Vamos a comprar esta Y vamos a comprar... ¡Ostras! Ok Y vamos atrás Ok Si llegamos aquí, pues no se... No se... No se... Ok Ok Con Y abro el menú o shot B ok y aquí que ok, aquí puedo poner tres ataques especiales dos tipos de disparo y un encantamiento ah, aquí llevo el avance el checklist ok, muy bien ok, pues ya compré las cosas y pues ahorita ya me lo equipé pero por lo visto hay niveles que son así que son niveles de plataformas y hay niveles que son como estos son niveles de jefe me imagino que es otro jefe, lo voy a poner en el simple nada más para ver qué tal es el jefe y luego si se pone perro o si se pone fácil pues ya le cambiamos supuestamente ya compramos un nuevo tipo de disparo con LB ok este lo sigue a la madre a la madre no, no no, no no no, fuck ¡Qué cagado! Ok ¡Qué pedo! ¿Esta creció? ¡Nada! ¡Ah, la madre! Este es el nivel ¡Claque! ¡Ah, la madre! ¡Lora! ¡Ah, fuck! ¡Fuck! ¡Ah, huevo! ¿Esta? ¡Ah, huevo, papá! ¡A huevo! ¡Chale! ¡Nivel de hoy! ¡Huevo! 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 ¿Qué pasa? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a quitar este... ¿Cómo desequipo algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No lo puedo desequipar? ¡Vamos a quitar! Ok Por eso no puedo des... desequipar algo Vamos a jugar el mismo nivel Pero lo voy a poner en regular A ver qué tan complicado se pone Y no puedo usar ese disparo que sigue O qué es? Espero que siga ese... Que le chido Vamos a... Disparar con eso Bueno, pues por lo que veo La velocidad De uno que nada ¡Ah, tu fuck! Así aumenta Ok ¡Pero! Aún... Triple Hit Combo Pops Bueno, vamos a parar de golpearme Te golpeo, te golpeo ¡Ah, mames! Ok ¡Hijes, man! ¡Ah, fuck! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, una trip! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿No, no? ¿Es otra fase? ¡Ah, miren! Si se pone más perro, ¿eh? Tiene más fases el jefe Entonces... ¡Ah, mames! ¡No, no! ¡Ah, fuck! ¡Ah, huevo! Ah, pues sí se pone más perro, pues... La velocidad sube El jefe tiene más... Más niveles O sea, más fases Ah, sí, está cabroncillo, ¿eh? Hice tres parres ¡Ah! Miren ahí, mi super Así no entiendo cómo llenarlo todavía Que de hecho, ¿por qué sos estúpido? ¿Por qué no sé el pinche nivel de super? Bueno, algo que... Creo que tiene Con sus tiempos de carga Así como que... Como que tardan Que hice un contrato You got a stupid contract You got a stupid contract Y esa madre ¿Por qué sirven? No sé... Vamos a ver que hay un... Un batillo Por ahora ¿Eso qué es? Solar ¿Es un jefe? Ah, es un nivel, ¿no? Ah, es un nivel Ah, es un nivel Ah, es un nivel Ah, es un nivel Parry Ah, ok ¿Y qué es esta madre? Shrink Ah, me va, me va, chico Ok ¿Eso qué es el tutorial de la nave? Ok Ok ¿Eso qué va a hacer? Fuck Vamos a intentar en regular A ver, un jefecillo más para... Me imagino que ya me enseñaron a usar el... Lo que es el aviencillo, así que aquí de nuevo voy a usar el aviencillo Mamba, es que esa madre... O sea, el chiste de esa copa es que a veces son tolos... Es puros los jefes, ¿no? Es que a veces son jugadas Y se ve bien chingón en los juegos así, por ahí no se ve... No mames, la cagué ¿Qué, qué, qué, qué? Puta Fuck No, no, no No mames, qué clero Hay que ver esa madre, es mucho toro acá, pa' Un borrego acá, pa' Abuérate No, no, no No, no Uy, todo lo sabes Ya te vas a comer, te lo... No, no, no No, no No mames Tengo que jugar... Oh, **** Que peor No, no, se apenas llegará Adiós A las letras no se puede hacer nada, cuidado que ese cabrón viene, y de reversa mami te pega. Ok, no. Ok, bueno. No, 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 vas a tirar, se me va a... Ah, que pedo, se me va a como un esquivo. Se va a ir otra vez. Ah, no, Max, que pedo ahora. No, no, no. No, no, no. Ok, ok. Ah, shit. Ah, tengo que ir con él. Explota. Ah. Muérrate, muérrate. No. Pura madre, se va a morir. No, mames. No, no, no. A la madre. Coño, una vez más. Coño, muérrate, se sí que... Qué clase de Dark Souls es esa shit. Ok. Ya, 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 ya vi más o menos. No se va a ir el fondo. Por hecho... Qué pasa, un chingo de penejadas en la pantalla. Que tienes que estar pendiente de todo, ¿eh? No, mames. Que cabrón, ok. Espero que eso no me cueste. Si los errores cuestan. No, mames. Qué pedo, ok. Puta, ok. Nada, que mañana no voy a poder pasar nada. Nada, me van a matar. Se va a el fondo, se va el fondo. ¡Suelto! A ver si con una la hago. ¡Fuck! A ver, chiquitito. Me encojo. Se va a convertir en la pinche luna. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, fuck! Coño, estuve nada, vale. ¡No, no, no, no! ¡Chinga, su madre! Estaba tan perro que te dan ganas de seguir jugando. ¡Ah, la caí otra vez! Ok. Es una dificultad tan difícil. Y me imagino que hay una dificultad más cabrona que lo que le dará, le dará vida. ¿O qué es? Cada nivel, o sea, cada jefe tendrá más salud. No lo sé. ¿Qué? ¡Chinga, su madre! Debería haber hecho parry. ¿Qué? Me vas a dar con tu... ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Puta madre! ¡La caída de mí! ¡Ah, fuck! ¡Es para el múltiple! ¡Ah, shit! ¡Chinga, su madre! Me parece ser bueno. ¡Y you're up! Te debo llegar a esa última parte con varios kits disponibles. ¡Pinche toro! ¡Toro! ¡Te la pelas, toro! ¡Te la pelas, toro! ¡Pinche toro! ¡Aquí! ¡Uuuh! ¡Opa! ¿Qué le parece ser? ¡Ok! ¡No me vale! ¡Ok, voy... ...especial! Y me voy a spawnear. Ya vas a esperar para... ...para todo no me es buena. ¡Ok! no 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 ok esto cargado, mi habilidad de hacer la ataque no 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 ok 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 ahora es para Carga, carga, carga Puta Puta Quírate Puta A huevo, coño No mames, no mames ¿A qué pedo? Ah, huevo No mames No mames No me asustan esas madres que te siguen disparando Charly ¿Qué onda lo pasé? Ay, me faltó un pinche parry, vale madre ¡Aníbala! A todos Ok Pues Pues muy bien, Fregas La verdad es que Carga, se quita dejarle a este Me dieron Otro contrato, no sé por qué hicimos contrato Me dieron que los contrato tienen un celular para desbloquear Ciertas partes Lo bueno que más es que creo que hasta aquí voy a dejar a esta parte A esta primera parte de lo que viene siendo el El Cuphead Esto es nomás este video para que ustedes vean cómo está el juego En la opinión de lo que tengo hasta ese momento Es un juego que se ve bastante bien Está muy bonito el arte Me gusta mucho cómo se ve Se ve que hicieron el juego con bastante amor Se corre muy bien No se alenta, no hace nada Y pues me imagino que cuando salga la Xbox One X Va a tener una versión en 4K Me imagino que está corriendo a 1080 Realmente la versión 4K Pues casi casi es vanidad Porque pues de acuerdo al arte Pues no necesitas Aunque se va a ver mejor Pero si 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 ahorita como se ve el juego Realmente Ya No le pido nada No sé Realmente Que juega en 4K o no Cuando salga la nueva consola Pues tenga la oportunidad Pues así Este Y veo que El juego está dividido por niveles Tanto de plataforma Como niveles así como de jefe Que van desbloqueando ciertas partes Esto por ejemplo es un nivel De plataformas Y pues más que entonces Tener una campaña Pues quizás Si a ustedes les gusta el tipo de este jueguito Pues quizás más adelante Pues yo les voy a traer Que son videos sobre Como Como destruir acá Jefe quizás No lo sé ¿No? De ser Bueno los niveles estos Te sirven entonces Para sacar Lo que es Tus moneditas Que luego te sirven Para comprar las tiendas Tus ataques Nuevos Nuevos tipos de disparo O nuevas Nuevas mejoras Como Como un hit más Para que no te maten En los 3 Que vienen por defecto Pues si no La dificultad Es algo De hablar del juego Es algo muy complicado Es una dificultad Que es tan difícil Que se vuelva Adictiva Tipo un juego Source Un Dark Source La verdad es que Que si ustedes Son de frustrarse rápido Ese jueguito Si les va a sacar Algunas canas Pero pues el juego Está muy chido Y cuando lo logran pasar Pues realmente Es una satisfacción Muy grande Y pues hasta ahí Esa es la parte Lo malo Lo malo del juego Es que solo lo puedes jugar Lo de dos Con tu amigo En tu misma casa O sea Tiene que ser Un co-op local Espero que más adelante Pues lo hagan Un co-op multiplayer Porque viene siendo Lo malo que estoy viendo Hasta ahorita Y pues más adelante Pues seguir checando Y si sale algo más Y algo que valga La pena comentar Pues lo diré En un video Posterior Yo en este punto Yo les diría Que si vale la pena El juego vale Este creo que 350 pesos Vale mucho la pena Si tienen la oportunidad Comprenlo Para mí Yo si creo que Es una buena inversión Y si creo que Vale la pena Comprarlo Bueno pues pues esto Es Cuphead Espero que les haya gustado Yo salvado Esto fue Los primeros minutos En Cuphead Vaya que Minutos Bien complicados Bien difíciles Algunos Ustedes ya vieron allá Que Bueno yo medio La edité Pero para echarme Al pinche nivel Del pinche avioncito Me eché unas Ocho veces Pero Pero Muy satisfactorio Ya como lo pasé Así que Nada más recuerda Que si el siguiente video Te gustó Deja tu me gusta Para apoyarlo Igualmente comparte Con cualquier gente De igual que tú lo vea Comprase Cuphead Vale la pena Igualmente Si quieren ver Los videos De los jefes Déjenlo en los comentarios Y si no lo has hecho Suscríbete al canal Lo puedes hacer Por sonar a la P Que pasa en la parte derecha De tu video Y en la parte izquierda Que se ve un video Que no te gustó Antes de ser el video Eso fue Cuphead Y nos vemos En próximos videos ¡Gracias!